Si os parece, podemos dar inicio al seminario web de esta tarde. Eva, cuando tú quieras nos puedes saludar. Gracias. Muy bien. Gracias, Nuria. A ti. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas las que habéis reservado este espacio de tarde para acompañarnos en este webinar, que como Nuria ha comentado, se enmarca dentro del máster en Infancia y Adolescencia que tenemos en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Tarrés de la Universidad de Ramón Llull. Y que tenemos la suerte hoy de contar con Héctor Colunga. Héctor es una persona que en diversos momentos del máster hemos podido contar con él y para que nos comparta su experiencia, sus reflexiones y toda su experiencia de trabajo con la infancia y adolescencia en diferentes contextos, como ha explicado Nuria. Él estuvo unos años en Cataluña, en la Fundación Marianao y después volvió a su tierra, volvió a Jejón. Y ahí él siempre explica, o alguna vez le he oído explicar, cómo a partir de toda la experiencia que tuvo con el trabajo realizado en la Fundación Marianao, pues él quiso trasladar todo ese bagaje y toda esa experiencia a Jejón, donde él actualmente dirige Mar de Niebla. Y hoy lo hemos invitado para hablar de Infancia y Comunidad, para que nos aporte sus reflexiones, su experiencia, cuáles son los retos que él también identifica y lucha para mejorar ese papel, esa visualización de los niños, las niñas y los adolescentes en nuestras comunidades. Porque tienen mucho que aportarnos y nosotros como adultos y como educadores, educadoras o profesionales de diferentes ámbitos de la educación y del mundo social, pues también tenemos una responsabilidad ahí para hacer posible ese protagonismo de los chicos y las chicas. Sin más, Héctor, agradecerte de nuevo que estés con nosotros y te damos la palabra. Genial. Muchísimas gracias. La verdad que cuando alguien le dice experto, el término experto es un poco relativo. Al final, pues cada uno y cada una vamos teniendo unas experiencias vitales, formativas, profesionales y somos eso. Es difícil realmente yo creo encontrar expertos y expertas en algo. Bueno, pues como decía yo, primero que muchísimas gracias porque al final siempre es súper interesante encontrar un momento en el que te paras y puedes reflexionar y compartir reflexiones. Además, en esta vorágine de vida que llevamos todos y todas en las que vas a mil por hora y pocas veces te paras a sentarte y a pensar y compartir, pues estas cosas se agradecen, porque además lo obligan a uno realmente a mirar hacia adentro y decir, ostras, ante esta pregunta, ante este tema, comunidad de infancia, ¿qué hay? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podríamos estar haciendo? ¿Y qué reflexiones pueden estar en torno a eso? Yo he intentado ordenarme un poquito así como mentalmente para poder compartir cuatro pinceladas y que luego también podamos preguntas, conversar y hacer un espacio un poquito más dialógico, que no sea tanto un monólogo por mi parte. Claro, yo al pensar en comunidad de infancia, lo primero que me planteo es el término comunidad, ¿no? Que además creo que vivimos un momento en el que comunidad y comunitario está siendo trending topic, ¿no? Y las cosas cuando son trending topic, cuando son moda, pues corren el riesgo de que estén vacías, ¿no? Que al final acaben siendo casi como una marca, una palabra y todo el mundo la utilice. Si sirve para construir un imaginario colectivo potente y transformador, pues está genial, pero si acaba siendo simplemente una coletilla, que queda bien decirlo, ¿no? Pues, bueno, pues perdemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, cuando uno piensa en comunidad y además después de todo el contexto que hemos vivido de pandemia, ¿no? O que estamos viviendo de pandemia en el que la falta de esas infraestructuras comunitarias, ¿no? Que serían esos marcos relacionales que debiéramos tener cuidados y trabajados como sociedad. Pero la falta de todo eso se notó muchísimo, ¿no? Se echó mucho en falta. Y yo creo que es muy importante, además en un foro así en el que estamos, cuando hablamos de comunidad, entender la comunidad desde varias perspectivas, ¿no? A mí me gusta hablar de la comunidad desde una lógica de arraigo territorial, ¿no? De contexto territorial, pero bueno, la comunidad al final puede tener una transversalidad muchísimo mayor. Pero cuando hablamos de comunidad a mí me parece muy interesante diferenciar dos cuestiones, ¿no? Lo que vendría a ser el marco de la intervención comunitaria, la intervención en la comunidad, ¿no? Y el marco de lo que sería el desarrollo comunitario, ¿no? Que sería, para mí, el empoderamiento de la comunidad, ¿no? Entonces, son muy interesantes los dos. Si los dos se pueden juntar es increíble, pero creo que en muchas ocasiones tenemos una gran carencia de desarrollo comunitario. Tenemos una gran carencia de que seamos capaces de estimular la vertebración de la comunidad para que esa propia comunidad vaya siendo cada vez más protagonista, ¿no? Y empiezo hablando de esto porque creo que precisamente cuando empezamos a gestionar, ¿no? Y a promover ese desarrollo y ese protagonismo, la infancia y la adolescencia suelen ser de los últimos o suelen ser los grandes ausentes, ¿no? Siempre tendemos a organizar la comunidad o estimular el desarrollo desde las lógicas de representatividad, desde la lógica adultocentrista o desde la lógica de los profesionales y las profesionales o desde la lógica de las administraciones. Pero muy pocas veces lo hacemos desde una lógica más popular, ¿vale? Más comunitaria y poquísimas veces lo hacemos teniendo en cuenta o haciendo que niños, niñas y adolescentes también jueguen un rol proactivo, significativo y libre, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces, para mí es muy importante esa reflexión sobre lo comunitario, ¿no? Para que no nos olvidemos que lo comunitario no es solo una palabra, sino que es una manera de aunar marcos de convivencia, marcos de sentimiento, marcos de protagonismo, marcos de reconocimiento. Y eso es como la primera reflexión, ¿no? Cuando hablamos de comunidad e infancia. La segunda, que me parece también como muy interesante y creo que es uno de los grandes factores de riesgo, ¿no? Cuando estamos hablando de infancia, de adolescencia, de educación en el tiempo libre, de lo comunitario, ¿no? De la acción social. Tiene que ver con una lucha que me parece que existe, que lleva existiendo muchísimo tiempo y que es como muy latente, ¿no? Que es la lucha entre lo que vendría a ser la mercantilización del tiempo libre, la mercantilización de la acción social, ¿no? Frente a la democratización de la sociedad, ¿no? Frente a los marcos no monetarizados, ¿no? Que significan espacios de oportunidad y de confluencia para realmente transformar, ¿no? Para realmente educar. Es casi como esa lucha que hay entre los marcos y contextos de entretenimiento, ¿no? El yo desarrollo de actividades, ¿no? Que pueden entretener frente a aquellos marcos que generan transformación social, ¿no? Y yo creo que ahí estamos, dependiendo de dónde vivamos y dónde estemos, pues este riesgo es mayor o menor, ¿no? Pero ese riesgo está, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de la infancia, lo que acabamos haciendo es llevándola por unos caminos en los cuales está el entretenimiento, está la mercantilización, está el consumo, y no está todo aquello que realmente ayuda a generar marcos de democratización de la sociedad de democratización participativa y de transformación social, ¿no? Que es cuando realmente no solo haces, sino que piensas y haces, ¿no? Y yo creo que esto es algo que muchas veces las administraciones y las entidades, también a veces arrastradas por las administraciones, y otras veces por no tener momentos de reflexión, acabamos yendo a unas lógicas de servicios y no tanto a unas lógicas de programas y de proyectos, ¿no? Acabamos yendo a una lógica de ofrezco, ¿no? Y la gente hace uso de ello, frente a una lógica de programa, ¿no? Intento que la gente participe, construya y transforme. Yo creo que este es el segundo elemento muy importante, ¿no? Porque al final tenemos que pensar cómo queremos que la infancia, la adolescencia, la sociedad en general, se relacione dentro de la comunidad. Si se está relacionando desde una lógica de vivimos en comunidad para tener unos mejores servicios o vivimos en comunidad para, de alguna manera, interconectarnos e ir transformándola, ¿no? E ir modelándola para que tenga unos principios, unos valores que consideremos que son más inclusivos, más justos, más dignos y más orientados hacia el bienestar. No de unos pocos, sino de muchos y muchas, ¿no? Ese sería como segundo elemento, ¿no? Comunidad, todo lo que tendría que ver con cómo estimulamos dentro de las comunidades estas lógicas, ¿no? Si de democratización o de mercantilización. Y luego hay un tercer elemento que va en cadena con estos dos, ¿no? Claro, al final, las personas que nos movemos, pues en el marco de la sociedad civil organizada, o que sois o son profesionales de la educación en el tiempo libre, o de profesorado, o incluso las propias familias, ¿no? O sea, quiero decir, cada entorno de poder, ¿no? O sea, la comunidad y nuestra sociedad tienen pequeños nodos de poder. Todos gestionamos un poder, ¿no? De alguna manera u otra. Todos tenemos una capacidad de influencia, ¿no? O de toma de decisiones sobre algo o sobre alguien, ¿no? Queramos o no, esto es así. Claro, esa gestión de ese poder o esos marcos que podemos construir, ¿hasta qué punto, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la participación, realmente somos conscientes de separar dos cosas que son distintas, ¿no? Pero que empujan hacia esa democratización. Una es, ¿hasta qué punto realmente estamos educando en la participación? O sea, ¿hasta qué punto somos conscientes, y sobre todo pues con la infancia y con la adolescencia, que así como tenemos que generar marcos educativos de muchas cosas, la participación es otro marco educativo. Yo no nazco y de repente sé cómo participar, ¿no? No nazco y de repente no estoy motivado para hacer cosas, ¿no? No nazco y de repente soy capaz de encontrar muchísimas oportunidades, ¿no? Y mucho menos no nazco y me sé organizar. O sea, al final todo eso requiere, ¿no?, de oportunidades y de espacios que me ayuden, ¿no?, a transitar, ¿no?, y a ir aprendiendo, ¿no? Ir haciendo que mi experiencia se vaya enriqueciendo y que poco a poco vaya ascendiendo en lo que, pues, Hart llamaba la escalera de la participación, ¿no? Al final todos empezamos en marcos participativos más manipulados, ¿no? Pero lo lógico es que no nos quedemos ahí, lo suyo es que vayamos avanzando, ¿no? Y para eso necesitamos que existan oportunidades de educación en la participación. Y eso no es lo mismo que los procesos participativos, ¿no? No es lo mismo que cuando yo estoy en una comunidad, ¿no?, cuando yo estoy en un centro educativo, cuando yo estoy en un centro de tiempo libre, si yo quiero hacer un proceso participativo, eso no es un proceso de educación en la participación. Efectivamente aprendemos un proceso participativo, ¿no? Pero nuestros esfuerzos como personas que facilitan ese tipo de acciones son distintos a los que se dan en la educación para la participación, ¿no? Y muchas veces aquí existe muchísima confusión y se entrevenan demasiado cosas que son educación para la participación y parece que son procesos participativos y procesos participativos que intentan ser educación para la participación. Me explico, ¿no? Dos diferencias que yo creo que son muy sustanciales en todo esto, ¿no? Al final, cuando estamos educando la participación, a mí no me importa tanto lo que un grupo de personas que entran en esa lógica de educación para la participación acaben haciendo. A mí no me importa tanto el resultado. Si yo con un grupo de niños o niñas estoy trabajando un entorno de educación a la participación, a mí no me importa tanto que organicen un tornillo de baloncesto o que organicen una sesión de fotografía o que organicen una excursión. Bueno, no me importa. Lo que me importa realmente es que ellos vayan experimentando en el proceso de desarrollar eso una serie de competencias y que vayan aprendiendo y que vayan adquiriendo. No les tengo que dar las cosas hechas, ¿no? Tienen que ir descubriendo, tengo que ir acompañándoles, ¿no? Tengo que ir cuidando mucho con ese grupo que aquello que quieren hacer realmente puedan llegar a hacerlo y que no solo lo lleguen a hacer, sino que en ese llegar a hacerlo realmente sean conscientes de aprendizajes que van acumulando. Porque eso es lo que te va haciendo que poco a poco te puedas animar a ir más allá dentro de lo que pueden ser los contextos participativos. Entonces, muchas veces cuando generamos experiencias de educación en la participación queremos que los niños y las niñas hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y entonces al final volcamos los esfuerzos en el final del camino y les vamos empujando demasiado y no cuidamos todo el camino que van recorriendo. Eso es un ejemplo de educación en la participación. Y lo que tendríamos que reflexionar es hasta qué punto los niños, las niñas, los adolescentes y la sociedad en general tienen la oportunidad de vivir marcos de educación en la participación. Eso es lo que tendríamos que mirar. O sea, yo no puedo pretender tener a una infancia, una adolescencia que se sienta protagonista y parte de una comunidad si esos niños y esas niñas no han vivido experiencias que le hagan sentirse parte de ella. Y tú te sientes parte de algo cuando participas y cuando construyes cosas en ese procomún que es la comunidad. Cada otra cosa son los procesos participativos. Y en los procesos participativos al final es cuando tú tienes un objetivo. Un centro educativo quiere hacer una revisión de su programa, proyecto educativo, por ejemplo, o quiere hacer un plan de convivencia o lo que sea, ¿no? Entonces tiene claro lo que quiere hacer, ¿no? Y entonces lo quiere hacer de manera participativa. Que no quiere decir que todo el mundo vaya a decidir sobre el objeto del proceso. Pero sí que quiero tener en cuenta la mirada, la percepción, la aportación, que todas las partes interesadas en ese proceso pueden existir, ¿no? Y en los procesos participativos la gran pregunta es ¿cuándo están los niños y las niñas presentes en la construcción de las cosas? O sea, si yo quiero construir algo en mi comunidad, ¿hasta qué punto intento y trabajo para que los niños y las niñas también puedan aportar ahí, ¿no? ¿Cómo adapto el proceso de toma de decisiones para que ellos puedan participar de ese proceso de toma de decisiones? Porque no se trata de que los niños y las niñas tomen sus decisiones por un lado cuando hacemos un proceso participativo y los adultos por otro. Se trata de que todos puedan confluir en ese proceso de toma de decisiones y que todas las miradas puedan estar presentes. Entonces, un proceso participativo requiere de mucho fuego lento porque requiere de muy tener en cuenta a todas las partes que forman parte de una comunidad para que realmente el propio proceso haga que lo que se acabe construyendo acabe teniendo un poquito de cada una de esas partes, ¿no? Y esto en muchas ocasiones tampoco se cuida, ¿vale? Bueno, por decir en muchas ocasiones, por ser muy generoso. Entonces, muy importante el afinar mucho, sobre todo a la gente que estamos en los entornos facilitadores, lo que tiene que ver la educación con la participación con lo que tiene que ver con los procesos participativos. Porque al final, y aquí ya hay un cuarto elemento, hay un palabra que hay gente que lo odia, otras que lo defienden a muerte, pero no me quedo en la palabra, me quedo en lo que con nota y denota, ¿no? Que es que cuando estamos hablando de comunidad, estamos hablando de empoderamiento y una de las grandes retos y necesidades que tenemos es que la infancia y la adolescencia tiene que estar empoderada. Y no tiene que estar empoderada por una cuestión estética. O sea, tiene que estar empoderada porque tienen que ser conscientes del papel que pueden jugar a la comunidad, porque tienen que ser conscientes de los derechos que tienen. Y todos estos elementos de educación a participación, el tener en cuenta la construcción de los procesos participativos a los niños y las niñas. Perdonad, pero parece que la conexión de Héctor ha vuelto a fallar un poquito. Vamos a ver si la podemos recuperar. Vamos a ver. A veces falla, es un desastre. Y más, siempre te ocurre el día que menos te lo esperas, ¿no? Sí. Eva. Correcto. El día que necesitas... Que necesitas más cobertura. ...de mejor calidad, este día pasa algo en la red. Estamos intentando hablar con Héctor. Está muy interesante lo que estaba contando, ¿verdad? La verdad es que siempre es interesante escuchar las reflexiones, además de una persona que está en la práctica y que, por tanto, puede aportar reflexión, pero a la vez mucha vida, ¿no? Es verdad. En lo que explica. A ver, a la vez que está entrando otra vez. Héctor. No te preocupes, Héctor. Son cosas que pasan. No te preocupes. Le pasan los mejores. Le pasan los mejores. Venga, seguimos. Que me lanzó. Bueno, creo que se cortó por el mensaje que he visto cuando he hablado del empoderamiento. Espero que no antes, porque, madre mía. Eso. Bueno, estaba diciendo que al final el empoderamiento, o como lo queramos llamar, al final es un reto que tenemos para que las personas, desde una lógica individual y desde una lógica colectiva, realmente seamos capaces de tomar decisiones, ¿no? Y esto de tomar decisiones, al final parece como decir, bueno, sí, si todos y todas podemos tomar decisiones. Bueno, a veces tomamos decisiones y precisamente como no tenemos una mirada comunitaria trabajada y desarrollada, como no hemos podido experimentar y vivir procesos participativos o no hemos tenido la oportunidad de estar en entornos de educación y de la participación, tomamos decisiones mirando con un foco excesivamente pequeño, ¿no? Porque al final, cuando tú transitas y te sientes parte de una comunidad, te sientes parte de un entorno diverso y ese entorno diverso condiciona tu toma de decisiones porque, de alguna manera, empiezas a reconocer que tu proceso de toma de decisiones no incide solo en ti como individuo, sino que incide en ti como individuo, pero incide en todo el contexto que a ti te rodea. Y entonces, cuando empiezas a estimular y a trabajar, una cosa muy interesante, que es la trazabilidad en la mirada, y empiezas, de alguna forma, a ser conscientes y a incorporar la mirada del impacto, ¿no? Mi manera de moverme y transitar por el mundo genera un impacto y condiciona el modelo del mundo que tenemos, ¿no? Tanto desde una lógica más micro, como puede ser mi barrio, mi pueblo o mi ciudad, como en una lógica más global, como es el planeta, ¿no? Y eso solo lo podemos conseguir cuando realmente tenemos un empoderamiento real, o sea, cuando realmente somos conscientes de lo que significan las tomas de decisiones. Y una toma de decisión implica una reflexión y implica un análisis de la realidad, de la realidad más próxima, pero de la realidad más lejana. O sea, implica saber que muchas veces cosas que yo hago o que yo tomo inciden en cosas que no estoy viendo, ¿no? O que de alguna manera no estoy sintiendo como tan próximas. Entonces, esto es muy importante, porque al final esta es la antesala de la convivencia. Solo somos capaces de convivir cuando somos conscientes conscientes de que vivimos con otras personas y no con otras personas que son como nosotras, sino con otras personas que son distintas a nosotras, ¿no? Entonces, cuando tienes la posibilidad de empezar a hablar, pues, de bien común, de entornos colaborativos y, claro, pensemos, ostras, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿realmente estamos empujando hacia esto? O sea, ¿realmente estamos estimulando, realmente estamos creando los inputs en los cuales puedan ser protagonistas para poder hacer todo esto y vivir todo esto? Yo, personalmente, creo que muy poquito. O sea, creo que muy, muy, muy poquito. Y entonces, cuando llega lo último, ¿no? Y es decir, vale, pues, frente a esto, a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? Que yo creo que es un autoanálisis o una rúbica que tendríamos que autoacernos, ¿no? En nuestro quehacer diario. Pensemos, ¿cómo participan los niños, las niñas y los adolescentes? Después de este tránsito, ¿no? De ideas hay como desgozadas. O sea, ¿realmente los niños, las niñas y los adolescentes participan? O sea, ¿realmente se sienten parte de un algo en el cual no estamos nosotros aquí y ellos aquí abajo? Eso sería como la pregunta, como la primera pregunta. La siguiente sería, ¿dónde son protagonistas los niños, niñas y adolescentes? Dentro de los distintos entornos en los que los niños, niñas y adolescentes se mueven, ¿dónde son protagonistas? ¿Son protagonistas en los barrios? ¿Son protagonistas en la escuela? ¿Son protagonistas en su casa? ¿O son solo protagonistas en el juego libre que hacen en un parque? Que está muy bien, pero quizás tendrían que ser protagonistas. No los protagonistas, no los únicos protagonistas. No, no, no. Quiero decir, pero tendrían que ser algo protagonistas, ¿no? Tendrían que empezar a tener un cierto papel ahí, ¿no? Tendrían que poder ser interpelados. O sea, es muy curioso, pero a mí hay una de las cosas que durante todos estos años más me ha llamado la atención, ¿no? Porque yo no estoy, es decir, yo no he transitado ni los entornos formativos ni profesionales de las escuelas, ¿no? Pero hay una cosa que sí que me ha sorprendido, y es decir, las escuelas, ¿quiénes son los protagonistas de las escuelas? Yo entiendo que los protagonistas de las escuelas son los niños, las niñas, los adolescentes, si es un centro secundario, las familias, ¿no? Porque al final son los que conforman la comunidad más nuclear, ¿no? Dentro de una comunidad educativa. ¿En qué toman decisiones? ¿En qué participan? O sea, al final, siendo un poco provocador, los protagonistas de los centros educativos es el profesorado. Porque son los que toman todas las decisiones. ¿Directa o indirectamente? Entonces, claro, o sea, quiero decir, ¿cómo podemos hablar de comunidades educativas y hablar de los niños y las niñas si no toman decisiones? Si no son protagonistas. Porque ¿cuándo pueden tomar decisiones? Cuando deciden si van a un columpio o a un tobogán. Que está muy bien. Pero tendrán que poder tener más marcos de toma. Y luego queremos estimular la corresponsabilidad, bueno, ¿no? Una serie de historias que quedan muy bonitas en los currículos, y la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero, ostras, ¿dónde? ¿Cuándo toman decisiones? Y sobre todo, ¿para qué toman decisiones? Toman decisiones para que el mundo adulto se sienta satisfecho y los exponga, ¿no? Los ponga ahí a lo mejor unas jornadas, ¿no? Y entonces cogemos, que hay una charla de los niños y las niñas, ¿no? Y los ponemos ahí, pumba. Y queda muy bonito, queda muy guapo, ¿no? Ir a un congreso de infancia y ver a unos niños ahí hablando. Pero, ¿eso es la realidad? ¿Es la tónica o es una cuestión puntual? O sea, realmente, en el día a día, en lo cotidiano, ¿qué es lo cotidiano? ¿Es lo que construye la cultura, realmente? ¿En lo cotidiano están ahí tomando decisiones? Claro, si no somos capaces de entender que los procesos de toma de decisiones, lo que hablamos antes, la educación y la participación, la incorporación de esas miradas en los procesos participativos, claro, no estamos ayudando a generar conciencia y conciencia. O sea, no estamos haciendo que estos niños, estas niñas y estos adolescentes puedan ser conscientes de todo el potencial que tienen. No estamos ayudando a que realmente puedan tomar conciencia del papel que ellos pueden tener y deben tener dentro de la comunidad. Pero no ocurre eso porque el mundo adulto no lo es tampoco. Entonces, ¿qué hacemos desde el mundo adulto? Reproducir aquello que hacemos entre nosotros. Lo que pasa que, al final, cuando estamos hablando de la infancia y la adolescencia, es una lástima porque realmente es una etapa en la que puedes generar un impacto brutal en muy poco tiempo y eso puede condicionar muchísimo las oportunidades que un niño o una niña pueda tener. Pero no solo las que un niño o una niña pueda tener, sino las oportunidades que la sociedad pueda tener. Porque, al final, como los niños y las niñas transitan en su proceso de desarrollo madurativo y educativo, va a condicionar la sociedad del presente y del futuro. Y en eso no somos conscientes. Entonces, cuando estamos en un centro de tiempo libre y somos, en un ayoresco, no sé qué, no sé cuánto, somos conscientes del megapoder que tenemos de generar transformación si realmente empezamos a hacer que todos los espacios sean más permeables a los niños y a las niñas. Y no desde una lógica estética, sino desde una lógica profunda que puedan experimentar, que puedan construir, que se puedan equivocar, que puedan evaluar sobre esas equivocaciones para aprender y salir reforzados, que empiecen a conocer contextos distintos a los que están acostumbrados para que realmente puedan ir teniendo una configuración del mundo real y no ficticia, que no sean producto de un algoritmo, sino que tengan la capacidad y la libertad de poder reflexionar y construir. Quiero decir, para mí ese es el gran potencial y ese es el gran reto. Y ya para abrir luego un poco de tal. Claro, hablando con él decía, bueno, retos y tal, no sé qué, o que pueda haber, hablando de comunidad de infancia, creo que hay muchísimos. Pero creo que hay tres que son como muy significativos. Creo que hay un reto importantísimo que es la desigualdad. Es decir, vivimos en unos contextos, en unas sociedades, en unas comunidades en las que la desigualdad cada vez es más latente. Y esa desigualdad va haciendo que cada vez haya más distancia entre aquellos que pueden tener algunas oportunidades frente a aquellos que no están pudiendo tener oportunidades. Y esto en la infancia se ve clarísimamente y se generan unas segregaciones brutales. Yo estuve estos tres días, lunes, martes y miércoles esta semana, en el polígono sur de Sevilla. Estuve ahí durmiendo con otras entidades y aquello es un ejemplo clarísimo. Y eso, aquello que es como muy magnificado, no está tan lejano, esas desigualdades que se están dando entre niños y niñas, no está tan lejano en contextos más normalizados. También está ocurriendo. Y de alguna manera, esa desigualdad al final viene sustentada en que hemos ido alimentando unos modelos de individualismo voraces, en los que la competitividad está por encima de muchísimas otras cosas. Y esto es un reto realmente, porque es un reto muy difícil y que requiere de mucha estrategia, mucha táctica y mucha audacia por parte de aquellas personas que creéis, que creemos que el mundo puede ser de otra manera. Ese es como el primer reto. El segundo reto para mí es todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. No porque sean nuevas tecnologías, que no lo son, que ya son muy viejas, sino porque tengo la sensación de que estamos confundiendo todo lo que tiene que ver con el cambio de paradigma que puede suponer las oportunidades que dan las tecnologías con el aparato físico. Y las tecnologías no es el aparato físico, porque el aparato físico puede ir cambiando. Las tecnologías es tecnología, es desarrollo, es accesibilidad, es universalización, es automatización de cosas, es mayor interconexión. O sea, son herramientas que nos pueden ayudar realmente para ir vertebrando un mundo de más oportunidades. Pero creo que en esto no estamos siendo conscientes. O sea, no estamos realmente entendiendo que el gran reto tecnológico y en lo comunitario, en la infancia, la oportunidad que existe, es que podemos democratizar muchísimo más. Es como la invención de la imprenta. No estamos entendiendo que Internet, que la tecnología vinculada a la nube, que la interconectividad, es la imprenta del siglo XX y siglo XXI. Entonces, estamos creyendo que esto es las aplicaciones, que esto son las pantallas, y no es eso. O sea, es la posibilidad que te da de tener una relación bidireccional y multidireccional de muchísimas personas de manera síncrona y asíncrona, por ejemplo. Y en esto no estamos siendo capaces de orientarlo para que sea un aliado a la hora de generar luchar contra la desigualdad, generar participación, construir comunidad, alfabetizar a la infancia y a la adolescencia en todo esto, pero porque nosotros tampoco lo estamos. Eso sería como la segunda cuestión. Y la tercera, que va muy de la mano, para mí, de la desigualdad, es todo lo que tiene que ver con las miradas inclusivas y el respeto a la diversidad. Creo que existen demasiados inputs y demasiada fogosidad en nuestras sociedades porque vamos tan rápido que no somos capaces de apoyarnos y entender que la diversidad, que los modelos inclusivos y que las cosas construidas desde la lógica no homogénea son muchísimo más enriquecedoras que si fuéramos todos iguales. Y eso es un factor de riesgo muy importante porque nuestro mundo, que está muy globalizado, al final no está preparándose para las grandes situaciones de crisis medioambientales, de las distintas realidades que nos va a ir tocando. Y se está construyendo un mundo que intenta homogenizar, relacionarse solo con quien es igual a sí mismo. Y eso, al final, nos está desentrenando de lo que hablaba antes, de la convivencia. Y eso es un factor de riesgo muy importante. Y por eso, para mí, es tremendamente importante ser muy finos y ser capaces, desde las lógicas más micro, desde las lógicas más cercanas, más comunitarias de contexto, ser capaces de ir abriendo vía para que hayan marcos de educación o participación donde los niños, las niñas y los adolescentes puedan ser protagonistas. Yo, este día, leía un titular de una concejala de mi ayuntamiento que hablaba que el gran reto que tenía el ayuntamiento era abrir la participación a los vecinos y a las vecinas, no solo desde el asociacionismo. Y yo estaba pensando, según leía eso, digo yo. O sea, me estás diciendo, me estás diciendo que la colectividad, el que personas distintas sean capaces de organizarse, de construir un objetivo común, no es el gran horizonte que tenemos que tener como sociedad. O sea, tú como administración quieres tener una relación individualizada con cada ciudadano. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo relaciones individualizadas per a per con cada ciudadano, esos ciudadanos no se conocen entre ellos y no están organizados. Con lo que, de alguna manera, no son incómodos. Con lo que, de alguna manera, no están empoderados realmente. Porque para que realmente existan marcos de participación, necesitas que las personas tengan capacidad organizativa. Necesitas que la gente aprenda a construir de manera colectiva. Y estamos en una situación en la que no somos capaces ni de reconocer eso. Entonces, los retos podría seguir con muchos, ¿no? Pero estos tres, así un poco a modo de resumen, algunos de los que veo por detrás. También veo oportunidades, ¿eh? Quiero decir, creo que existen desarrollos legislativos que están saliendo, cosas que empujan hacia ahí, ¿no? Y que si somos listos y listas, pues podemos aprovechar como para ahondar en estas cosas. Pero bueno, no sé, Eva. Más o menos así por hacer... Me habías pedido media hora, 25 minutos. No sé si me he pasado un poco, pero bueno. Perfecto, Héctor. Muchas gracias por tus reflexiones, por tus aportaciones. Y bueno, la idea ahora, ¿no? Un poquito es poder establecer un debate, ¿no? Con las personas que están participando en la sesión. Que nos puedan hacer llegar las preguntas por el chat, Nuria. Sí, yo os explico. Mira, si queréis, podéis hacerlo por el micrófono, que así os escuchamos la voz, que yo creo que siempre es más personal, ¿no? Abajo tenéis una herramienta. Podéis levantar la mano y yo os activo el audio, ¿vale? Y si no, pues por el chat también nos podéis enviar consultas. Fijaros que cuando sale el tú, para quien lo envías, lo puedes enviar solo a nosotros, a los panelistas, ¿vale? O a todos. Entonces, fijaros, ¿vale? Por si tenéis alguna duda o alguna consulta, ¿vale? Antes teníamos una pregunta que nos hace Mar. Mar, muchísimas gracias por preguntar. ¿Qué nos dice? ¿Por qué socialmente cuesta tanto reconocer el saber de la infancia y la adolescencia? Vale, se nos ha caído otra vez. Héctor, se nos fue. Vale, pues nada, esperaremos un segundito, ¿vale? Esperaremos, esperaremos que se vuelva a conectar. Y recuperamos la pregunta de Mar. Vale, mientras no tenéis ninguna pregunta, aparte de la que tengo, que tengo un par que lo escriben a nosotros. Es decir, cuando escribáis una pregunta la podéis compartir, pero si me la enviáis a mí, pues yo la leo en vuestro nombre. ¿Vale? Pero bueno, Emma, Dolors, Laura, Lluisa, Sebastián, Chus, Xavi, Amanda, Carol. Luego tenemos un participante que pone A.B. Rodríguez. Seguro que alguna cuestión os gustará compartir y aprovechar que tenemos a Héctor. O al menos, si más no, pues también explicar vuestra experiencia, ¿no? Vuestra opinión de lo que ha contado. Y yo creo que es una parte interesante, ¿no? De estos seminarios web, poder compartir esas dudas, esas consultas. Y así, pues, yo creo que enriquece el debate. Vamos a ver si Héctor puede entrar. Eva, pobrete. Sí, ahora cuando entre Héctor, Chus nos pide a que le activemos el micrófono. Vale, perfecto. A ver, que te busco, Chus. Vale. Es que antes ha subido la mano, pero la ha bojado. Sí, nos ha vuelto a bajar, sí. Vale, perfecto. Chus, yo ya te permito hablar. Tú misma puedes activarte el micro y así te escucharemos, ¿vale? Si os parece, me espero un poquito a que entre Héctor. Sí, genial, Chus. Ningún problema. Fantástico. En principio está entrando. Está intentando. Vamos hablando por el WhatsApp. Sí, sí. Ahora cuando las tecnologías no quieren, no quieren. Mientras aprovecho, Eva, ¿cómo abordáis estos temas en el máster de infancia que impartimos en la facultad? Pues mira, precisamente dentro del máster tenemos una de las asignaturas que forman parte del programa académico de la formación, precisamente es esta temática de la participación y de todo el trabajo comunitario con la infancia y la adolescencia. Un poquito, bueno, creo que Héctor ha dado en diversas de las claves, ¿no? La importancia de educar en estas claves, la importancia de que los profesionales sepan acompañar estos procesos, ¿no? Aquí tenemos a Héctor. Y, bueno, como os decía, eso es. Es una de las temáticas que configuran el programa formativo y que va muy enfocado a, por un lado, conocer, ¿no? Hacerlos con la teoría, ¿no? Evidentemente hay muchos autores que han teorizado sobre este tema, pero también a conocer las prácticas, ¿no? A conocer qué están haciendo entidades como, por ejemplo, Mar de Niebla, ¿no? En la que Héctor trabaja para promover esta participación y esta educación comunitaria de los niños y niñas. Nada, Héctor, ya te tenemos aquí. Recuperamos... Nada, está dando guerra la internet. Está dando guerra la conexión. Recuperamos la pregunta que estabas lanzando tú, Nuria, y después le damos paso a Chus. Sí, donde le damos... Mira, Héctor, nos preguntaban por qué socialmente cuesta tanto reconocer el saber de la infancia y la adolescencia. Bueno, yo creo que es por dos cuestiones. En un momento dado, porque hay una sensación de que la infancia, que los niños y las niñas no saben. Es decir, hay una presunción de que los niños y que las niñas no van a tener capacidad de construir cosas, no van a tener capacidad de hacer, no van a tener capacidad de pensar. O sea, se les ve como seres débiles, ¿no? Que de alguna manera no tienen nada que aportar cuando es todo lo contrario. O sea, para mí de alguna manera es todo lo contrario. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que realmente porque hemos ido construyendo sociedades adultocentristas y además construidas desde una lógica como violenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde una lógica muy patriarcal, ¿no? En la que existen unas maneras de relacionarnos en las que tiene que imponerse el más fuerte. Y cuando miramos a la infancia, les vemos como débiles, ¿no? Porque les vemos pequeños, ¿no? Les vemos que están en fase de crecimiento, incluso en algunas ocasiones con una sobreprotección en torno a ellos. Y por eso no les dejamos participar, ¿no? No les vemos. Y si a eso le incorporamos una falta de entendimiento de la diversidad, ¿no? Por parte del mundo adulto, pues tenemos el cóctel perfecto, ¿no? Para que de alguna manera la infancia no pueda tener voz. Y luego también hay otra cuestión importante y es que muchas veces cuando intentamos generar marcos de participación, ¿no? Para la infancia o desde la infancia, tendemos a reproducir los marcos de participación del mundo adulto, ¿no? Y los marcos de participación del mundo adulto tienden a ser excluyentes, tienden a ser muy construidos desde la representatividad, ¿no? Y entonces acabamos simulando, por ejemplo, los consejos de infancia acaban simulando un ayuntamiento pequeño. Bien. Entonces, claro, no nos damos cuenta que la construcción democrática no es solo la lógica representativa, ¿no? Sino que la construcción democrática es todo lo que gira en torno a la convivencia de las personas, ¿no? Y a la construcción del bien común. Y luego, bueno, pues tiene que haber unas portavocías, ¿no? Porque no podemos ir todos y todas a todos los sitios, ¿no? Pero eso es muy distinto a lo que acabamos reproduciendo, ¿no? Y entonces, los niños y las niñas tienen que escoger a un compañero o una compañera para que forme parte de esto, ¿no? Pero no hay un trabajo hacia adentro, no hay un decir, vale, ¿formar parte de esto para qué? O sea, quiero decir, ¿qué vamos a aportar? Nuestro compañero o nuestra compañera o alguien que va a tener que llevar esta voz a un espacio más grande, ¿qué va con su voz o va con la de todos y todas, no? Estas cosas no se trabajan realmente y acaban siendo escenarios muy parecidos a lo que, bueno, daros cuenta, ¿no? Acaban yendo al pleno del ayuntamiento, sentándose allí, simulando que son concejales y concejalas y no cuidamos lo que decía antes, ¿no? Lo cotidiano, lo que viene a ser esos espacios en los que los niños y las niñas aprenden realmente a construir entre ellos y ellas para hacer cosas y conseguirlas, ¿no? Para mí esas serían como las dos claves que influyen en que no exista un reconocimiento hacia el papel que puede jugar la infancia. Y luego porque somos, tendemos que ser muy cainistas, ¿no? Y somos gente que parece que tiene que ser todo o nada, ¿no? No llegamos a entender que cuando estás construyendo algo no se trata de que venza tu opinión, no se trata de que, no sé, si tú haces un proceso participativo para un parque, no se trata de que los niños y las niñas digan cómo tiene que ser el parque al cien por cien, ¿no? Se trata de que tengamos en cuenta esas miradas que tienen los niños y las niñas, igual que los mayores, o igual que los comerciantes, o igual que todo el mundo, ¿no? O que el servicio de limpieza, o sea, se trata realmente de que todas las partes interesadas en eso puedan poner su miradita y con esas miradas, pues, construirlo, ¿no? Pero entonces será un proceso en el que todo el mundo, pues, de alguna manera, ha participado. No responderá a lo que una parte quiere al cien por cien, pero responderá un poquito de cada una de las partes, ¿no? Y así es como se va avanzando y construyendo. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Amparo, pero antes tenemos a Chus, que tiene el audio activado, así que, Chus, te escuchamos. Bueno, Héctor, primero de todo, muchísimas gracias por tu aportación. Como siempre, me encanta y siempre me sugieres muchas cosas, la verdad. Mira, yo esta tarde yéndote, la verdad es que ya es una cosa que tengo como cierta preocupación, ¿eh? Y oyéndotelo esta tarde, pues, mira, me ha venido así como muy clara, ¿no? Yo a veces pienso que trabajar con la infancia, en esta clave que tú estás diciendo, ¿eh? De cómo ayudarles y cómo cambiar la mirada, ¿no? De que ellos sean protagonistas y de que hagan estos procesos participativos reales, ¿no? Últimamente me viene mucho más la preocupación de cómo estamos los adultos. O sea, cómo estamos los adultos. Que nos está pasando tanta factura y que no nos deja hacer este cambio que tú estabas señalando, de esa mirada de adulto centrada, ¿no? Entonces, claro, yo, la verdad es que cada vez la preocupación la tengo más centrada ahí. O sea, ya no tanto en los niños. Los niños, al final, son lo que les dejemos también ser, ¿no? Los adultos. Entonces, aquí me venía la pregunta, ¿no? Tú también de tu experiencia. Si estamos diciendo que los niños si participan a la larga, eso es un beneficio económico y social para la sociedad. O sea, es que lo es. Porque va a repercutir en la sociedad. Porque, además, los niños, si nosotros cambiamos, van a tomar decisiones y con lo cual van a estar empoderados. Y van a ser gente autónoma y más adulta. Y, además, que el valor está en los procesos y no en los resultados. Me he quedado con estas tres cosas que tú has señalado esta tarde. Claro, digo, joe, la verdad es que ¿qué hay que hacer con los adultos? ¿Qué tenemos que hacer los adultos? Estas serían, desde tu punto de vista. Sí, es que, claro, al final, esto es como cuando, al hablar de jóvenes, ¿no? Siempre las generaciones jóvenes, da igual el momento histórico en el que estés, siempre están perdidas. Siempre se dice, es que los jóvenes de hoy en día... Y, al final, no nos damos cuenta que todo, ¿no? Todas las estructuras, todo no deja de ser una representación de lo que el mundo adulto es. ¿No? Es y proyecta que es, ¿no? Porque es así. Entonces, claro, vivimos un momento muy complejo porque, al final, yo creo que el mundo adulto... Bueno, hay distintos mundos adultos, ¿no? Y eso se nota muchísimo. Y cómo estén esos... Y esos distintos mundos adultos condicionan muchísimo los marcos de desarrollo que puede tener la infancia, ¿no? Los niños y las niñas que estén en el entorno de esos mundos adultos. Pero es cierto que sí que hay una tendencia de una sobreaceleración de la sociedad, lo que realmente provoca... Pero esto es una cuestión físico-lógica, ¿no? Cuanto más rápido voy, más resistencia se genera, ¿no? Más tensiones hay porque más fricción tengo. Como tenemos una sociedad que va tan rápido, que presupone que el mundo adulto tiene que conseguir y hacer tantas cosas, que está tan... de alguna manera, que se ha llenado su mochila de tantas responsabilidades individuales, al final, la falla que pueden estar teniendo los modelos de estado de bienestar, lo que acaban haciendo es que transitan las responsabilidades a los individuos, ¿no? Y eso, al final, es una mochila que no todo el mundo puede soportar. Y eso acaba haciendo que tu tránsito, como tiene que ser tan rápido, a ser más pesado, genere más fricción. Y todas esas tensiones, al final, de alguna manera, se proyectan hacia los eslabones más débiles. Y en el caso de los entornos familiares, ¿quiénes son los eslabones más débiles? Los niños y las niñas, ¿no? Entonces, claro, creo que de esto no somos conscientes y estamos siendo un poco imprudentes como sociedad, no cuidando, precisamente, los derechos y las garantías que, como sociedad, debiéramos estar cuidando, ¿no? Cuando existe una desregularización del mercado laboral, al final estás situando la responsabilidad de encontrar un empleo para tener un sustento, para poder tener la nevera llena, al individuo, ¿no? Y el Estado, de alguna manera, pues dice, oye, bueno, es que si no encuentras un empleo, es cosa tuya, ¿no? Cuando no asumes, por ejemplo, que el mundo cada vez necesita producir menos, menos fuerza de trabajo para producir lo mismo, y eso, al final, condiciona y repercute en que va a haber menos empleos, que el empleo es la manera de acceder a los bienes materiales, la verdad, cuando tú, como colectivo, como colectividad, no asumes eso, acabas trasladando el peso de esas responsabilidades a los individuos, ¿no? Y eso acaba generando más fricciones y más tensiones, y todas esas tensiones, al final, se tienden a vivir en las intimidades, ¿no? Entonces, claro, cuando, esto es como muy claro, ¿no? Cuando existen tantos frentes de necesidad y de dificultad en el mundo adulto, al mundo adulto es muy difícil hablarle de participación social, ¿no? Porque dirás, sí, sí, muy guapo todo esto, pero yo estoy con todas estas preocupaciones que me ponen delante mío, ¿no? Que tengo que solventar. Entonces, claro, eso acaba haciendo que estés preocupado por otras cosas, ¿no? Eso, al final, se traslada también a la infancia, ¿no? Y, además, no solo en ese sentido, ¿no? Sino que se traslada en unas desprotecciones mucho mayores que se acaban dando cuando las fricciones en el mundo adulto son mucho mayores y las necesidades son mucho mayores. Yo creo que también hay una cuestión muy importante. A ver, esto, aquí, hablar aquí, pues es como muy fácil, ¿no? Pero lo hablamos y ya está, ¿no? Yo sé que es muy difícil todo esto, porque al final hablabas, Chus, de cómo ayudar, ¿no? Y, claro, es muy difícil ayudar porque realmente lo que necesitamos, y, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los procesos de la infancia y la adolescencia, tenemos que ser capaces de encontrar un equilibrio del acompañamiento justo y necesario, ¿no? O sea, tenemos que saber estar al lado de, empujando lo suficiente y tirando lo suficiente de ellos y de ellas para que vayan viviendo, experimentando y aprendiendo. Eso es muy difícil porque normalmente solemos situarnos o en escenarios en los que estamos tirando constantemente o en escenarios en los que estamos empujando constantemente. Y no somos capaces de encontrar esos equilibrios, que esto también tiene que ocurrir en el mundo, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de inclusión social, de acompañamiento social, son proyectos en los que tienes que ser capaz de acompañar, ¿no? Cuando estamos hablando de procesos de empoderamiento, tienen que ser procesos en los que seas capaz de acompañar porque si no, si eres tú el que estás tirando, cuando desaparezcas y dejes de tirar, la persona quedará. Si eres tú el que va empujando, cuando dejes de empujar, la persona caerá. Entonces, esos equilibrios son muy complejos. Y ahí sí que yo no disociaría mucho la infancia del mundo adulto. O sea, al final esto es una cuestión social, ¿no? O sea, es como cuando se habla de la pobreza infantil. O sea, detrás de la pobreza infantil es la pobreza realmente, ¿no? O sea, quiero decir, no es que hay una pobreza infantil, es que hay pobreza y los niños y las niñas no se abstraen de esa pobreza, ¿no? O sea, están ahí, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que tienen unos factores de una vulnerabilidad mayor que otros segmentos de la población. No sé, Chus, si te... Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Siempre me inspiras. Sí, sí. Genial. Fantástico. Si os parece, teníamos la pregunta pendiente de... Dice, hola, soy Abe Amparo, desde Madrid. Gracias, Amparo, por preguntar. Dice, me preocupa que el Ayuntamiento de Madrid haya eliminado las mesas de participación ciudadana. Me gustaría saber, a nivel de administraciones públicas, si conocéis experiencias de participación ciudadana. Muchas gracias. A ver, sí que hay experiencias... A ver, sí que hay experiencias públicas de participación ciudadana, pero, claro, a mí las experiencias de participación ciudadana, desde una lógica municipal o autonómica, ¿no? En Asturias, por ejemplo, existen consejos de infancia en los entornos rurales y demás. Están bien y yo creo que son importantes, pero, para mí, la mayor fuerza a la hora de potenciar la participación ciudadana es que la propia ciudadanía acabe pudiendo organizarse. O sea, que no necesite que le convoque nadie. O sea, para mí ese es como el horizonte, ¿no? Que, de alguna manera, puedan vivir entornos de autogestión y de autogobierno. Para mí eso es como lo ideal, ¿no? Por eso, quiero decir, existen experiencias. En Gijón hay consejos de infancia, ¿no? Vinculados a los centros educativos y que confluyen en los barrios y luego en el municipio. Y está bien, pero ahí llegan unos pocos. O sea, son modelos de participación. O sea, así como existe la escalera de la participación, que nos ayuda a entender muy bien que siempre empezamos en unos marcos más manipulados y luego te vas como empoderando y que el éxtasis de la participación es cuando construyes con gente distinta a ti, ¿no? Desde la colectividad. También existe un modelo escalera en la participación, ¿no? El modelo escalera como que, en el sentido de que muy poquitos van llegando arriba porque acaban siendo modelos que se sustentan en exceso en la representación. En ir escogiendo gente y otra gente que va quedando atrás, ¿no? Y entonces vas generando como pequeñas élites. Y yo creo que en la infancia lo que toca es estimular y desarrollar mucho más esos marcos de educación para la participación, ¿no? De que puedan construir entre ellos y ellas desde sus acciones más próximas. Y ahí sí que creo que hay una carencia de iniciativas, ¿no? No hay tantas iniciativas que realmente estimulen con intencionalidad la educación y la participación. Y ahí la administración, yo creo que se está equivocando porque lo que tendría que intentar hacer es interconectar los marcos asociativos de los territorios, ¿vale? Con, por ejemplo, los centros educativos para ir potenciando estos modelos de educación y la participación. Y eso no lo están haciendo porque eso no da fotos. O sea, no quiero decir, eso es una inversión a muy largo plazo. Pero que al final es la que acaba creando esas infraestructuras comunitarias que acaban haciendo que se estimule realmente la convivencia, el conocimiento del entorno, la práctica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, experiencias hay, pero creo que estamos muy empañales, ¿no? O sea, la democracia, de alguna manera, ya tiene reconocidos mecanismos de participación desde las lógicas representativas. Lo que necesitamos no es tanto el aspecto formal de la participación, sino que lo que necesitamos es cultivar el alma de la participación, ¿no? Esa cultura de sentir que podemos juntarnos varias personas y hacer cosas. Perdón, que saco siempre el audio para no molestar los ruidos del fondo. Perfecto. Vale, tenemos alguna pregunta. ¿Esta más? ¿Existe correlación entre la participación activa en el ámbito educativo y el rendimiento académico? Nos pregunta Amparo. A ver, yo no he encontrado evidencia científica. Lo lanzo, ¿no? Estamos en un marco universitario y sería maravilloso abrir una brecha. A lo mejor hay algún paper, hay alguna investigación abierta sobre este tema. Pero yo desde lo que es la hipótesis, desde el marco más hipotético y desde la lógica más de la experiencia, yo veo una correlación absoluta. Porque, a ver, al final, un centro educativo es un espacio de convivencia, ¿vale? Entonces, tú tienes una actitud más abierta, convives de alguna manera, de manera más positiva cuando te sientes parte de ese entorno convivencial, ¿no? Y te sientes parte de ese entorno convivencial cuando participas de él, ¿no? Porque participar de él, de alguna manera, te sitúa en un plano en el que lo cuidas, ¿no? En el que entiendes muchas cosas que, a lo mejor, desde una lógica más individualista o más de consumo, no las entiendes. O sea, a ver, yo voy a ver una película al cine y la valoro. Y la valoro de manera bruta, ¿no? O sea, vaya película más mala, tal, no sé cuánto. Pero nunca he hecho películas. O sea, no sé el esfuerzo que hay detrás de hacer una película. Con lo que realmente hago una valoración muy desde la barrera, ¿no? Muy facilona. Si, a lo mejor, hiciera películas y veo otra película, mi punto de valorar esa película sería distinto, ¿no? Desde la lógica del consumo. Pues eso en un contexto educativo igual. O sea, si yo puedo entrar en la lógica de hacer cosas, de trabajarlas, de ver el esfuerzo que requiere cuando hago cosas de manera colectiva o cuando construyo cosas, al final acabo teniendo muchas más dinámicas que puede pasar en el centro educativo. Y esto los niños y las niñas lo entienden perfectamente. O sea, es decir, nosotros venimos... Bueno, hoy hicimos una cosa en los coles del barrio de un proceso que estuvimos trabajando de laboratorio educativo comunitario, tal, no sé qué, y tenían que hablar sobre el bienestar, proponer ideas, presentarlas y demás. Y si tienes las definiciones que hacen de bienestar, no las hace un adulto ni de coña. O sea, quiero decir, tienen una clarividencia que está a años luz de lo que podemos aportar desde el mundo adulto. Entonces, cuando tú estás en esos entornos y convives y te sientes bien, ¿no? En esos entornos, de alguna manera, eres muchísimo más permeable, eres más esponja. Y eso al final incide directamente en tu proceso de aprendizaje, ¿no? Porque al final eres muchísimo más receptivo. Y además, porque acabas incorporando una lógica procesual, ¿no? Entiendes que muchas veces para llegar a algo tienes que transitar por cosas que a lo mejor no son tan guays o tan agradables, ¿no? Y entonces vas entendiendo que un proceso al final tiene un impacto, que tiene tal, no sé qué, ¿no? Entonces, yo en los entornos en los que hemos estado trabajando que estimulan estas cosas, que trabajan estas cosas, que abordan la colectividad, la participación, etcétera, etcétera, el nivel competencial que acaban teniendo esos niños y niñas es brutal. O sea, es tremendo. O sea, nosotros en el barrio había un centro educativo que tenía un contexto y una situación muy compleja hace diez años. Y ese centro, bueno, estuvimos trabajando, ese centro se hizo una apuesta clara por ir hacia otros modelos, ¿no? Metodológicos, pedagógicos de participación, de conexión con el territorio, ¿no? Metodologías APS, bueno, muchas cosas. Y ves esos niños y niñas cuando pasan a la secundaria y dices tú, ostras, es que están en otro estadio. O sea, es brutal, ¿no? Lo que pasa que es cierto que esto, como suelen ser procesos muy a medio y largo plazo y requieren de trabajar y funcionar de otras maneras, o sea, no es más costoso, o sea, no requiere más esfuerzos. Esto requiere de construir nuestra manera de entender muchas cosas para construirlas de otra forma. Y eso es lo que nos cuesta. Y a los adultos nos cuesta mucho, porque pensamos de manera muy lineal, ¿no? Nos hemos sistematizado, ¿no? Hemos entrado en una lógica de sistema y no hemos entendido que los sistemas se tienen que adaptar a las cosas y no las cosas a los sistemas, pero porque hemos sido programados así. O sea, realmente hemos sido programados así, ¿no? Entonces, de construir todo eso, romper con todo eso, al final es muy difícil, ¿no? Y muy costoso desde una lógica personal y de intelectual, ¿no? Y de conocimiento propio. Pero para mí, o sea, existe una correlación absoluta, absoluta, porque cambian las condiciones. Cambian, o sea, tienes unos condicionantes de partida muy distintos. Primero es más fácil que no existan contextos disruptivos. O sea, es más, en un sitio en el que los niños y las niñas son felices, están participando, están haciendo cosas, ¿vale? Son proactivos, ¿vale? Al final es muy difícil que se den conductas disruptivas, porque además, si entrar a un niño o una niña que tiene unas conductas disruptivas, como existen dinámicas propositivas, el propio grupo de iguales acaba minimizando esas conductas disruptivas. Pero porque tienen unas dinámicas propias, porque están empoderados y hacen cosas. Ahora bien, si tú estás en un entorno aula, en un entorno centro, en el que no existe toda esa proactividad, no existe todo ese empoderamiento hacia la infancia, cuando llega una conducta disruptiva, como lo que hay entre la infancia es inactividad, pues esa conducta disruptiva es como un virus, acaba contagiando, acaba contagiando y acaba generándote unos problemas convivenciales, ¿no? Entonces, para mí, vamos, existe una correlación absoluta. Sí, desde ahí, Héctor, totalmente de acuerdo con lo que dices a nivel de las competencias. Sé que los niños, las niñas, las personas que forman parte de entidades, de instituciones o de procesos participativos, pues pueden desarrollar la misma dialéctica. El hecho de que un niño, un poco más, cuando te explicabas la experiencia de esta mañana de la entidad, cuando un niño tiene que explicar, dar su voz, dar su opinión, pues ahí tiene que desarrollar una serie de herramientas, ¿no? Que tal vez, de otra forma, no tendría ese espacio, ¿no? Y sí que existen investigaciones, ¿no? Que han demostrado el valor de la participación en todo este tema competencial, ¿no? Es como los niños que participan en escuelas, que siguen modelos participativos, un poquito lo que tú decías, o en entidades de tiempo libre, por ejemplo, donde las políticas, el día a día de los niños y niñas están marcados por esa participación, ¿no? Es decir, son espacios donde se cuida mucho más todo el tema de la palabra del niño, de la opinión, de su participación activa para el desarrollo de las actividades propias, de este tipo de espacios. Y ahí existe investigación, evidencia científica, en que en los aprendizajes y en los beneficios que tienen para los niños y las niñas pasar por estos espacios participativos, ¿no? Yo creo que sí contamos con la evidencia como mínimo, ¿no?, del beneficio de participar y de tener la oportunidad de contar con espacios que te permiten participar, dar tu opinión y con profesionales o con adultos, ¿no?, que te acompañan, en el caso de los niños y adolescentes, a hacer todos estos procesos, ¿no? Y estos aprendizajes que, como tú bien has dicho, pues eso, no nacemos con ellos, sino que los tenemos que vivir y a partir de vivirlos los incorporamos, ¿no? Y los trasladamos también después a otros contextos, ¿no? Un niño que aprende a participar en el centro de tiempo libre, pues seguramente después lo trasladará, pues, a casa, lo trasladará a su espacio de trabajo, lo trasladará a otros contextos, ¿no?, en los que se muevan. A mí hay una cosa que me encantaría que se analizara, ¿no?, relacionada con el impacto, ¿no? Quiero decir, porque muchas veces algunas cosas que he leído van muy vinculadas, ¿no?, a las competencias que se van desarrollando en la etapa escolar y demás, pero cómo con el paso de los años, ¿no?, niños y niñas que han pasado por procesos de estas características, por vivencias, por entornos así, ¿qué impacto les ha generado, no? ¿Qué adultos son? O sea, ¿cómo son de adultos? Hay un estudio de eso, hay un estudio que hizo la Universidad de Barcelona y que medía precisamente eso, ¿eh?, el impacto de la participación infantil en diferentes contextos, que eran escuelas, centros de tiempo libre y consejos infantiles, ¿no?, cómo eso se trasladó, qué repercusión había tenido esa participación en su vida adulta, ¿no?, en su vida participativa adulta. y realmente, bueno, se mostró que tenía efectos, ¿no?, es decir, que aquellos niños que habían participado de espacios de esta tipología, espacios participativos, de mayores, tenían una experiencia de participación mayor, más rica, ¿no?, y que habían trasladado al final esa experiencia, como decía, a otros momentos de su vida o a otros espacios de su vida. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo con que necesitamos, ¿no?, continuar generando evidencia del valor de la participación, ¿no?, y del valor y del derecho a la vez, porque al final también yo creo que ante todo es un derecho de las personas poder participar de forma activa en su vida, ¿no?, y por tanto en su barrio, en su escuela, en su familia o allí donde esté presente, ¿no?, en cualquiera, en la salud, en los diferentes espacios donde todas las personas nos vamos desarrollando y tenemos que al final enfrentarnos a cosas, ¿no?, yo creo que es un derecho poder evidentemente explicar nuestra opinión, ¿no?, y decidir, y poder decidir. Y en el caso de la infancia es que es un derecho reconocido en la convención. Correcto. Lo que pasa es que nos cuesta mucho entender, quizás por los modelos de liderazgo también que existen, entender que la participación es un derecho como tal, ¿no?, porque vamos siempre leccionados no a participar sino a seguir lo que otros y otras dicen, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil reconocerlo como derecho, ¿no?, cuando está realmente plasmado, ¿no?, o sea, y firmado y reconocido y puesto en mayúsculas. A mí hay una cosa, Evan, en lo que has dicho que me parece muy interesante que no comenté, ¿no?, que es el valor de la escucha porque muchas veces damos voz a los niños y a las niñas, ¿no?, y abrimos esos espacios participativos pero tenemos una sordera increíble, o sea, realmente no escuchamos, o sea, y el valor de la escucha quizás, insisto, por todo el ruido que existe en nuestra sociedad hace que tengamos muy poco afinada la escucha y ese sería, mira, si tuviera que reconstruir ahora los retos después de haberte escuchado a ti, sería casi el otro de los retos que pondría mayúsculas, ¿no?, el ser capaces de recuperar el valor de la escucha, ¿no?, de sentarte y escuchar a otros lo que te están diciendo y eso, ahí estamos un poco en pañales todavía, yo creo. Vimos una preguntita de Carolina, Carolina, tienes activado el audio, si quieres tú misma te lo puedes activar y te escuchamos. No sé si nos escucha o no. Hola, es que tengo un poco de dificultad con el audio. Ahora sí, perfecto, Carol, escuchamos, genial. Pues nada, agradecer a Héctor toda la explicación me ha parecido muy interesante y agradecerle que nos haya hecho todas estas reflexiones que, bueno, todos los que nos dedicamos nos resuenan mucho y nos inspiran, al menos a mí me ha servido para verlo desde una perspectiva complementaria y que me aporta mucho, la verdad. Muy bien, genial. Gracias. Gracias por tu, por aportar. Tenemos una preguntita en el chat que nos preguntan educar a la infancia y la adolescencia en clave de participación social y educación comunitaria, ¿qué herramientas y estrategias les aporta? Héctor. Sí. A ver, al final, yo creo que lo que lo hemos ido un poco como hablando a lo largo de todo este rato, ¿no? Yo creo que al final no es tanto las herramientas que les aporte, porque las herramientas son, sino que realmente les ayuda a tener otra mirada. Entonces, necesitamos tener otras miradas ante el mundo, ¿no? Y yo creo que cuando tú vives contextos y experiencias de participación, ¿no? Y de, y te, y te, ¿cómo decir? Y tocas comunidad, ¿no? Y tocas realidad, ¿vale? De alguna manera afinas tu mirada de otra forma, ¿no? Porque es lo que decía antes, Acabas siendo consciente y tomando conciencia de, primero, del poder que tenemos como personas, ¿no? Porque tenemos una capacidad de hacer, ¿no? Y esa capacidad de hacer es una capacidad que te ayuda a ser resiliente no desde la resignación, sino desde la proposición y la actuación ante la realidad, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante. A mí, por ejemplo, cuando me toca a veces pues hacer incidencia, Y defender estas cosas en entornos no tan favorables como este, ¿no? Porque al final aquí estamos hablando entre personas que compartimos lengua y lenguaje, que tenemos imaginarios colectivos similares, ¿no? Y que somos, yo creo que todas las personas que están en estos ámbitos somos todos seres un poco utópicos, ¿no? Pero hay veces que te toca pues defender proyectos de estas características en entornos más difíciles. Y entonces, en esos entornos más difíciles nuestra sociedad utiliza muchas veces palabras, ¿no? Como por ejemplo el emprendimiento, Habla del emprendimiento y el emprendimiento es una de estas palabras a veces perversa que es un poco boomerande y de vuelta, ¿no? Porque a veces hablas de emprendimiento y parece que estás hablando de que la gente tiene que buscarse la vida y oye, aquí que tiene quien pueda, ¿no? Y a mí me gusta hacer una defensa del emprendimiento desde otra lógica, ¿no? Desde la lógica proactiva, ¿no? Desde la lógica de que ves algo difícil y en vez de coger y quedarte parado pues venga, a por ello, ¿no? Y veo el emprendimiento mucho más cerca de la participación social más que desde montar empresas, ¿no? Pero cuando me toca estar en esos entornos en los que les encanta el emprendimiento, ¿no? De montar empresas y otras historias, yo les interpelo, Y digo yo, ostras, ¿cómo vamos a, cómo creéis que exista emprendimiento si la infancia y la adolescencia no son capaces de hacer cosas? No les dejamos hacer cosas. O sea, quiero decir, tú quieres que la gente haga cosas pero tus contextos educativos no promueven que hagan cosas. Y que no hagan cosas desde una lógica de inspiración, que la innovación es algo que os encanta, ¿no? Y cómo van a innovar si lo experimentan desde lo que ellos creen que se tiene que hacer. Que al final es la lógica más de un laboratorio, Del ensayo-error. O sea, para mí, los centros educativos, las entidades, los contextos comunitarios son laboratorios. Son laboratorios comunitarios donde la gente, la ciudadanía, pues hace, experimenta, se equivoca, ¿no? Descubre cosas. De repente estabas haciendo una historia y no consigue lo que tú querías pero consigue otra, ¿no? Son entornos de alguna manera como muy líquidos, ¿no? Y para mí eso es, entonces yo cuando les digo, y eso es la antesala realmente, de poder tener un caldo de cultivo que te permita que existan esas culturas emprendedoras, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que consigue en todo esto? Pues ese cambio de mirada, ¿no? Ese cambio de decir, es posible hacer, o sea, quiero decir, lo único imposible es aquello que nos intenta realmente. No existen cosas imposibles, existen cosas que consigues y cosas que no consigues, pero si no lo intentas es imposible evaluarlo y saberlo, ¿no? Y te sitúa en un escenario muy distinto, te sitúa, te hace entender, como con el ejemplo de las películas, que todos y todas tenemos la capacidad de hacer películas, no solo verlas. Y yo creo que eso es muy, muy interesante porque al final te contacta con las ideas. Yo por eso soy un defensor a ultranza de la sociedad civil organizada. Quiero decir, ese es uno de los grandes déficits que tenemos. O sea, no somos conscientes como sociedad de lo importante que es el tercer sector, no desde la lógica del tercer sector profesionalizado, que también, pero desde la lógica de la sociedad civil organizada porque es otro entorno de convivencia, de experimentación, de construcción de ciudadanía que es brutal. O sea, porque la escuela no lo puede hacer todo. O sea, la escuela puede hacer algo, la familia puede hacer algo y el entorno comunitario desde una lógica más formal o desde una lógica asociativa o desde una lógica de educación en el tiempo libre puede hacer algo también. Y no se trata de que haya vectores mejores o peores, se trata de que esto es una confluencia, o sea, esto tiene que ser una estrategia de todos los empujadores para ir cambiando la tendencia e ir haciendo que los niños y las niñas cada vez puedan realmente tener esa incorporación de esa mirada y que ya sea una línea más, un estadio más conseguido y que cuando te plantees hacer algo en un territorio no tenga que ir alguien por detrás y decir oye, y hemos tenido en cuenta hemos preguntado a los niños y a las niñas sino que eso ya venga de serie. Pero para eso se necesita pues trabajar todo esto. Muy bien, a ver si tenemos alguna preguntita más. Carol, no sé si quieres decir algo, ¿no? Creo que ya se ha hablado, perfecto. Creo que tenemos una preguntita más y si queréis vamos acabando que son ya las 7 y 20 de la tarde. Nos preguntan ¿estamos en un momento social de alta complejidad en el que la convivencia y la educación comunitaria toma una alta relevancia? ¿Cómo podemos potenciar los valores positivos de convivencia en los niños y adolescentes? Claro, a ver, es un momento muy difícil es un momento muy difícil porque realmente existe un cierto desconocimiento de lo que está ocurriendo. Me explico, ¿eh? Yo estoy en la red europea de lucha contra la pobreza en Asturias ¿vale? Y todos los años APN publica el informe AROPE de pobreza y excursión, ¿no? Y llevamos muchos años con unos indicadores de pobreza tremendos, o sea, tremendos, ¿no? Y entonces, cuando tú esto lo explicas a la administración, la administración de alguna manera no se altera. O sea, normaliza que tengamos un 20-25% de pobreza, ¿no? Entonces dices tú, cuando lo anormal que es eso, se convierte en normal, tenemos un problema y eso es porque realmente pasan dos cosas. Una, aquellos que tienen la capacidad de cambiar todas esas cosas o bien creen que es mentira eso o realmente no les preocupa o no lo conocen realmente o banalizan sobre ello y además aquellos que están viviendo esos contextos no están pudiendo hacer llegar su voz y sus problemáticas a estos tomadores de decisión, ¿no? ¿Por qué hago este transitante esta pregunta? Porque realmente el hacer, el evidenciar los valores que suponen la participación en la infancia es muy complejo porque, como decía Chus, en el mundo adulto tampoco está eso cuidado y ahí yo hago también un entorno de mi culpa, ¿no? la lógica muchas veces de las entidades sociales, ¿no? Y voy a lo primero que hablaba cuando hablaba de comunidad. Muchas veces las entidades acabamos haciendo como buenamente podemos y evidentemente sin ninguna maldad intervención comunitaria o intervención de una comunidad ¿no? o desarrollando servicios. Pero pocas veces reflexionamos y analizamos cómo tendríamos que transitar para ir estimulando esos marcos de desarrollo que realmente vayan generando situaciones de transformación real, ¿no? Porque si no estamos siendo quiero decir estamos haciendo estamos siempre atendiendo desde la UBI, ¿no? Esto es como en salud es como si en salud solo tú hicieras recursos y trabajaras en las UBI y no trabajaras la salud pública, ¿no? Cuando todos sabemos que el trabajo en la salud pública hace que tengamos que gestionar menos desgracias ¿no? En el marco más hospitalario o quirúrgico y yo creo que eso es porque realmente como sociedad todos entendemos y decimos que lo preventivo que la promoción que lo comunitario que la participación es tremendamente importante pero creo que lo decimos muy de boquilla entonces claro lo decimos muy de boquilla porque realmente cuando se nota cuando las cosas son importantes cuando hay recursos para ello y realmente hay muy pocos recursos destinados a este tipo de enfoques y a este tipo de políticas ¿no? entonces claro es muy complejo luego trasladar esto a la infancia porque en el mundo adulto realmente no existe ¿vale? y luego porque también hay otra cuestión importante y es que cuando tú te por ejemplo ¿no? nosotros que estamos muchas veces pues con equipos con claustros con equipos directivos a veces con otras entidades y entonces hablas de estas cosas siempre surge lo mismo es que es muy difícil ¿no? claro ¿cuándo es algo difícil? cuando no sé cómo hacerlo ¿vale? cuando no tengo herramientas para hacerlo y es cierto que existe un déficit de dotación de herramientas no de herramientas económicas sino de herramientas metodológicas de herramientas de intervención ¿no? de competencias que nos ayuden a abordar todas estas todas estas realidades en aquellos entornos que son los que tendrían que ser facilitadores de todo esto ¿no? que al final tienden a ser pues los entornos profesionalizados que están en el sector educativo en el sector social ¿no? en el sector sanitario ¿no? en salud existe la salud comunitaria o sea los centros de salud son es medicina familiar y comunitaria y y a veces parece que lo comunitario está ahí como tachadito ¿no? entonces quiero decir es muy complejo poner todo esto en valor porque realmente como de manera genérica y universal no está reconocido como tal y porque insisto al final es ver en una semilla un árbol gigante y como no somos capaces de vislumbrar esa semilla puede acabar siendo un árbol gigante pues entonces no lo cuidamos ¿no? no tenemos esa paciencia para poder ir trabajando todo esto gracias Sector añadiría ¿no? de lo que acabas de decir ¿no? tal vez un un nuevo reto ¿no? un reto más de esos que tú ya has dicho que había muchos más ¿no? que tú has destacado tres después un cuarto pero el tema también ¿no? de continuar formando a los profesionales que trabajan en la acción social en la educación ¿no? aportándoles esas herramientas que tú comentabas ahora ¿no? que necesitamos disponer de más herramientas para facilitar esos contextos para facilitar esos espacios y para dotar a los chavales ¿no? y a sus familias también de esos espacios y de esas oportunidades ¿no? para generar este aprendizaje y al final esta cultura comunitaria ¿no? que ha mostrado yo creo que en muchos momentos ha mostrado y sigue mostrando por supuesto que tiene un valor muy importante en el bienestar al final ¿no? de las personas es decir que si tú cuentas con una red de protección que es la comunidad ¿no? pues algunas cosas serán más fáciles ¿no? no todo pero algunas cosas serán más fáciles y las podremos disfrutar más ¿no? por tanto desde ahí pues eso incorporar yo diría incorporar ese reto también de continuar formándonos ¿no? e incorporando nuevas estrategias nuevas herramientas para poder acompañar a nuestros chavales nuestros niños niñas y adolescentes en esa clave de comunidad ¿no? de que sean realmente un valor para la comunidad y que puedan aportar todo su saber y todas sus ideas que son muchas y la verdad es que cuando tienes la oportunidad de estar con ellos ¿no? de estar con niños y niñas pues eso ves el gran potencial que tienen y la gran pérdida por tanto que muchas veces tenemos en las comunidades por no contar con ellos y hay una cosa que cuando interpelamos aquí por ejemplo a los estudiantes y las estudiantes de educación social ¿no? siempre bueno pues estamos colaborando con una asignatura y demás siempre les decimos ¿cuál es vuestra función? o sea realmente ¿cuál es vuestra función? y entonces quedan así como que bueno no es la función entonces te van a ir a los marcos teóricos definitorios y tal y claro vuestra función es transformar o sea dejaros de pamplinas o sea vosotros y vosotras tenéis que salir aquí siendo máquinas de transformación o sea porque ese es vuestro cometido o sea porque en genérico la educación tiene que transformar y la educación social tiene que transformar con una intencionalidad muchísimo mayor todavía y a veces nos olvidamos de eso ¿no? a veces entramos en la lógica de los sistemas ¿no? y entonces nos convertimos en un engranaje más que encaja ahí y va reproduciendo ¿no? y nuestro objetivo no tiene que ser reproducir porque si reproduciremos lo que funciona pero estaremos todos y todas de acuerdo que el mundo no está funcionando a quien me diga que el mundo está funcionando vamos a dar un paseo ¿no? y vamos a ver cosas entonces ¿tu función cuál tiene que ser? transformar ¿difícil? sí ¿imposible? no ¿poco a poco? sí ¿con herramientas? formación sí quiero decir pero que no olvidemos eso no lo olvidemos nunca porque entonces es mejor quedarnos en casa muchas gracias Héctor bueno pues yo creo que ha sido una tarde muy intensa muy interesante Héctor te felicito y te doy las gracias desde la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés por perdón estar esta tarde aquí con nosotros os agradezco a todos también vuestra presencia Eva, Carol, Chus a todos los inscritos y nada que sepáis que cada jueves o cada 15 días ahora en verano ya no hacemos webinar los jueves sociales o sea que os esperamos más adelante Héctor cuídate un abrazo nos vemos pronto muchas gracias y perdón por las caídas de conexión no pasa nada hasta luego que estéis muy bien cuidaros adiós buenas tardes adiós